En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar A punto que debotó, parado, parado, la doce porque glorió, parado, parado Sus sueños tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo A cruzar los ojos, por ser el mejor, por no venderse jamás Al poder, enfrentó, curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama de fe, como una blanca mujer De misterioso sabor, y prohibido pasar En su alto deseo, diosando otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A punto que debotó, parado, parado La doce porque glorió, parado, parado Sus sueños tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado O alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo O alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo Y todo el pueblo, lleno de gloria este suelo Y todo el pueblo cantó, parado, parado Y todo el pueblo cantó, parado, parado La doce porque glorió, parado, parado O alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo Llego de gloria este suelo Llego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego Gracias Gracias Gracias